Estás mirando a Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga, representador. Yo te amo, yo te amo, Elizabeth, te amo. Pero no te vale lo que me has hecho. Te amo, Elizabeth. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer.